Noticias Univisión presenta Crónicas de sábado Un asesino en serie sembró el terror en la ciudad de Nueva York a principios de los 90 Atacaba de noche para luego perderse en la oscuridad Ni siquiera el perro Sherlock podía dar con él Yo me escondía en el sitio donde yo estaba Y perdía el tiempo que era mejor para mí para hacerlo Hasta que el destino le tendió una trampa que acabó con su macabro juego Esta noche, el asesino del Zodíaco Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros para una nueva edición de Crónicas de sábado Les saluda Félix de Bedut Buenas noches Félix y María Antonieta Collins, que bueno que nos acompaña Fíjese que siempre que escuchamos hablar de asesinos en serie Pensamos en psicópatas que sin escrúpulos disfrutan matando a sus víctimas El que vamos a presentarles esta noche Félix las escogía por su signo zodiacal ¿Cómo lo hacía? Hasta el momento sigue siendo un misterio Efectivamente María Antonieta, además era un hombre que leía libros de satanismo Y hacía extraños rituales invocando espíritus que él creía lo iban a proteger Y durante varios años la policía no pudo dar con él Vamos a comenzar con su historia Los vivos caminan sobre la tierra y los muertos descansan en ella Pero hay quien dice que eso no es así Que los muertos viven entre nosotros y que hay personas muy especiales Que aseguran poseer facultades que les permiten comunicarse con el más allá Una de ellas es Jackie Barrett Una reconocida medium de Nueva York Que una tarde cualquiera recibió claras señales de lo que ella cree Era un espíritu tratando de entrar a su vida y que clamaba atención De la nada aparecieron llamadas de auxilio Avisos extraños en la pantalla de su computadora que dejaron fría a Jackie ¿Quién era? ¿Por qué había llegado a ella? Escuchaba sus ojos Sentía pasos que la seguían Un día la vio reflejada en un vidrio Y luego en un espejo leyó por primera vez su nombre Patricia Supo que se trataba de un alma en pena Pero seguía sin entender qué era lo que buscaba Ella andaba buscando la paz Buscando con quién hablar Porque es tal la desesperación que le entra a ese tipo de espíritu Que anda y anda hasta que encuentra a una persona donde se puede descargar Y encontró a Jackie Fue por un viejo periódico misteriosamente olvidado en un tren Que por fin pudo saber quién había sido en vida La mujer cuyo espíritu llevaba semanas atormentándola Era Patricia Fonte De 39 años, nacida bajo el signo de Leo Considerada la quinta víctima del Zodíaco de Nueva York Un asesino en serie que, imitando a otro famoso criminal El Zodíaco de San Francisco Sembró el terror Había sido asesinada el 10 de agosto de 1992 Saqué mi pistola y le disparé una vez Se cayó Ella se levantó otra vez Todavía estaba viva Y le disparé otra vez Todavía estaba viva Estaba moviéndose Saqué el cuchillo mío Y le empecé a apoyar El asesino no siempre fue así de frío Cuando niño, Heriberto Seda era alegre, dulce y creativo Feliz, armando avioncitos con sus manos Y luego, orgulloso de mostrárselos a su madre Pero un día, recuerda a la madre Unas fiebres acompañadas de convulsiones Le robaron la alegría a su pequeño No sabemos todo acerca de la historia de Eddie Seda Pero por lo menos sí sabemos que vivía en un vecindario extremadamente difícil Donde había mucho, mucho crimen A la vista Esto puede causar trauma para ciertos niños El miedo tan terrible De lo que es levantarse, despertarse, abrir los ojos Y ver crimen enfrente de ti Y como niño estar completamente impotente a eso Era tranquilo, un muchacho tranquilo A veces calladito, así Una persona callada No era una persona introvertida Que se sentaba a hablar con la gente Calladito Nunca fue un muchacho que expresara Nunca él tuvo amigos El niño se fue convirtiendo en un joven solitario Que con el mismo empeño con que armaba avioncitos Construía armas de fuego Pistolas caseras conocidas como zip guns Que no por ser poco certeras Eran menos peligrosas Sobre todo si se disparaban a quemarrota Heriberto estrenó su primer arma a los 22 años La madrugada del 8 de marzo de 1990 La víctima, Mario Orozco Un colombiano de 49 años Que regresaba a casa luego de un largo día de trabajo En un restaurante de Manhattan Hasta esa noche Y durante 16 años Orozco había caminado las mismas calles Desafiando el clima y el cansancio Sabía que yo caminaba siempre por ahí Por mí, con la aquí arriba Él me estaba esperando ahí A recortar Entonces yo cuando lo vi con la pistola así en la mano Yo dije, hasta aquí llegamos Yo paré, ¿no? Como con ganas de devolverme Como con ganas de no Y yo dije, no, sigo el camino Y corriendo la mala suerte Que me pegó el tiro Mario sintió el frío cemento en la acera Contra su rostro Y en instantes Cruzó su mirada con la del pistolero Que le apuntó de nuevo con su arma Esta vez a la cabeza Y yo pensé, pues, cogerle el pie a él Para tumbarlo Pero yo dije, no, este está armado Y yo no tengo nada Entonces me aguanté Me hice el muerto Me quedé quietecito sin respirar Orozco se encomendó a Dios y a su padre Y yo le dije, ay Dios mío Que se vaya este hombre Que me va a matar Ay papá Que se vaya este hombre Y yo me toqué atrás Y yo vi que estaba mojado Y yo dije, ¿qué será eso? Cuando era el balazo que me dio el tipo El ataque a Orozco Fue un crimen anunciado Casi tres meses antes Quien fuera reconocido Como el asesino del Zodíaco Le había notificado a la policía Sus intenciones de salir a matar El mensaje decía Este es el Zodíaco El signo número 12 morirá Cuando el cinturón de Orión Se haga visible en el cielo Creyendo que se trataba De algún perturbado La policía ignoró por completo El contenido de la nota Y simplemente la desechó El asesino del Zodíaco Acababa de comenzar Su recorrido de muerte Con Mario Orozco Un infortunado Del signo de escorpión Era la primera pieza De su macabra colección Y si se salía con la suya No sería La última Crónicas de sábado Continúa Cada noche que salía a la calle En busca de una nueva víctima Heriberto Seda Cumplía rigurosamente un ritual Comenzando siempre Por delinear Las constelaciones del Zodíaco La literatura está inundada De cómo beneficiarte tú De las posiciones planetarias Para hacer Unos pues van a sembrar Para cosechar Y otros pues salir a robar Y otros pues para matar En su pequeño escritorio Descansaba una biblia Pero él Tomó de la repisa Su texto favorito Un libro de encantamientos mágicos Titulado El sexto y séptimo libro de Moisés Y que el joven de 22 años Siempre abría en la página 152 Marcada con el nombre De Fausto El libro séptimo y séptimo de Moisés Es un libro de misticismo Y que dentro de esas invocaciones Que uno puede hacer Uno tiene el poder De llamar a espíritus negativos Siguiendo al pie de la letra Las instrucciones Preparaba con el mayor cuidado Una poción de agua de rosas Aceite y sal Que luego se untaba Por todo el cuerpo En su mentalidad Él debía tener como un talismán Como algo que lo protegía Ritos, ceremonias Y encantamientos Que él cree Que eso es lo que le va a ayudar Todo en conjunto Lo hace un ritual En el cual Él está completamente consumido Que el dios de Cacó te proteja Que acepte todos tus sacrificios A dos meses del balazo a Orozco El asesino del Zodíaco Le había disparado Un tiro en el hígado A Germán Montenegro De 34 años de edad Signo Géminis Quien estaba tan borracho Que no se acordaba de nada Luego Atacó a un indefenso abuelo Joe Prosti De signo Tauro Yo me escondía En el sitio Donde yo estaba Y esperaba El tiempo Que era Mejor para mí Para hacerlo Y Momentos antes del atentado Prosti vio el rostro De su asaltante Pero su mente Debilitada por los años El alcohol Y el trauma Terminó por borrar Esa imagen Seda Dejó la pistola Y un papel A pocos pasos De su nueva víctima Y temiendo Que no fuera suficiente Al regresar a casa Escribió una carta Al periódico The New York Post En ella Se atribuía Los ataques A Orozco Montenegro Y Prosti Señalando Que los crímenes Habían ocurrido Con precisos Intervalos De 21 días No era Si las personas Eran viejos O lo que sea Era que Tienen que ser En el mismo tiempo 20 días después De que el New York Post Publicara la carta La avenida Pitkin En Brooklyn Un hervidero De pandillas Y drogas Estaba desierta Decían que Él iba a salir Tal fecha Y todo el mundo Se escondía Porque El mataba Por fecha Por signos Entonces Él decía Hoy le toca A tal signo Entonces La gente De ese signo No salía De la calle Porque le daba miedo Que los iban a matar Apenas se veían Unos cuantos carros Circulando por la Pitkin En uno de ellos Viajaba el reportero John Marzulli Del periódico Daily News Con él iba su fotógrafo Los dos sintonizados En la frecuencia De la policía A la casa De alguna pista Que pudiera Conducirlos Al Zodíaco Nos pasamos La noche Dando vueltas Pendientes De la radio De la policía Atentos A cualquier reporte De asaltos armados Hasta de simples Disparos Había mucha tensión Porque pensamos Que el Zodíaco Iba a atacar De nuevo Ese jueves Como sabía Que lo buscaban Por todo Brooklyn El Zodíaco Cruzó la calle Pitkin Y se perdió En el tren subterráneo Rumbo a Manhattan Continuamos En Crónicas de Sábado Esa madrugada En una banca Del parque central Larry Parham Un desamparado De 29 años Se tomaba El último trago De su botella De whisky Disponiéndose A dormir El profundo sueño Del borracho En la banca Del frente Un atento Encapuchado Seguía sus movimientos Seda miró Al cielo Y se sintió feliz En las tempranas En las tempranas horas Del solsticio Ese 21 de junio La primera noche De verano Su signo zodiacal Leo Brillaba en el cielo En la idiosincrasia Antes de atacar, se cercioró del signo zodiacal del borracho, cáncer, y sin pensarlo dos veces, le disparó a quemarropa un balazo en el pecho. Para luego, esfumarse en la penumbra. Pero la bala extraviada del soviaco no dio en el blanco. Larry Parham fue hallado horas más tarde por dos policías. Antes de llegar a la ambulancia, el herido le describió a los detectives el rostro del atacante. El retrato hablado resultó alejado de la realidad, y el retratado rió cuando vio la noticia. Justo esa tarde, Joe Prossi, el único que pudo haberlo identificado, moría en su cama del hospital. La noticia corre de boca en boca. Se especula la reaparición del zodíaco. Pensábamos que solo atacaba en Brooklyn y en Queens. Ahora había atacado en el Parque Central, uno de los lugares emblemáticos de Nueva York. La ciudad entera se sentía que estaba en peligro. Heriberto Seda había logrado su cometido. La ciudad de Nueva York se rendía al pánico ante él. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 mil dólares por cualquier información que ayudara a su captura, y le advirtieron al público no revelar bajo ningún motivo su signo zodiacal. Se dieron cuenta que yo era de escorpión, pero no se sabe a quién le preguntó o a quién le dio. Yo no le dije a nadie que era de escorpión. Y eso fue la rompecabezas que tenían la policía y los detectives. El comisionado encargó la investigación del caso del zodíaco a Joseph Herbert, uno de los mejores detectives de la policía de Nueva York, quien examinó las pocas evidencias tratando de adivinar dónde y cuándo atacaría de nuevo el asesino. Parecía ser muy creativo en su juego con la policía, y nadie sabía cómo se enteraba del signo zodiacal de sus víctimas. Era algo muy desconcertante y aterrador. Ni siquiera Sherlock, el mejor perro sabueso de la policía, podía dar con él. Pero no hay crimen perfecto. Por el New York Post, Heriberto supo que en la banca donde atacó a Parham, la policía había encontrado un casquillo calibre .22 incrustado en la madera. Y aún peor, sus huellas dactilares impresas en la nota que dejó junto al cuerpo. El 12 de julio de 1990, 21 días después del último ataque, el reportero John Marzulli se unió, una vez más, a la cacería. Sólo que esta noche, el asesino del zodíaco no salió a matar. Él, y sólo él, decidiría el día y la hora precisa para cobrar su próximo signo. La capacidad de estos asesinos para aterrorizar es increíble, María Antonieta. Un solo hombre, con pistolas caseras, fue capaz de mantener en vilo a la policía de Nueva York y a la ciudad entera. Sí, Félix, eso es cierto. Lo que más causa pavor de un asesino en serie es el misterio. Cualquiera podría ser su próxima víctima si le tocaba a su signo zodiacal. Nosotros ya regresamos con más vestidos. Según los expertos, a medida que los asesinos en serie van cobrando víctimas, Félix, en lugar de quedar satisfechos, cada vez tienen más ansias de matar. Es como si el diablo se les metiera en el cuerpo y no pudieran parar. Es que hay muchas incógnitas en la psicología del ser humano y es difícil entender qué es lo que puede llevar a alguien a adquirir lo que podríamos decir es esa adicción a matar. Patricia Fonty, de 39 años, una paciente mental y además madre de dos hijos, salió de su casa en busca de aire fresco para aliviar el asma. Aunque no debía, no resistió la ansiedad y trató de encender el cigarrillo que le temblaba entre los labios. Habían pasado dos años desde que Heriberto Seda había atacado a su última víctima y en las noticias ya no se hablaba de él. Sus crímenes habían sido opacados por la peor ola de asesinatos en la historia de la ciudad de Nueva York. Es algo que pasó un tiempo que estaba afogado y algo, y yo quería hacer algo y enseñarle a la gente, y yo soy inteligente, con las pistolas que yo decía, las bombas y todas esas cosas. En medio de sus ritos de preparación, se paró frente al espejo a dialogar consigo mismo. Como si dos Edis se enfrentaran uno al otro. Era una lucha entre el bien y el mal, la razón y la locura. Parte de la naturaleza del ser humano es esa polaridad. Hay una parte divina, espiritual, y hay una parte humana, la parte oscura, difícil del ser ser humano. Y eso lo tenemos todos. En el caso de un asesino en serie, encuentran ese conflicto porque ellos están más en el mundo satánico que en el mundo divino. Para mí ya está por un camino fatal. El zodiaco es, vaya, un terreno fértil para ese tipo de espíritu. Andan deambulando, tratando de encontrar como un hueco, una entrada, para seguir, seguir con sus trastadas, con sus acciones negativas. Esa noche, el asesino no pudo más con su tormento, así que escogió una pistola de su arsenal y además un pequeño cuchillo. Bajó desesperado las escaleras y se dirigió por la calle Euclid hacia el parque Highland a solo una milla de su casa. Al acecho de su próxima víctima. En ese momento, Patricia se le acercó y le pidió fuego. Después de una breve charla, fueron tras los arbustos guiados por una linterna que, sin ella saber, le estaba iluminando el camino hacia la muerte. No había mucha gente, le saqué, saqué mis pistolas y le disparé una vez. Se cayó, ella se levantó otra vez, todavía estaba viva. En la oscuridad del parque y tirada sobre la hierba, Patricia sintió que la vida se le escapaba por cada una de esas 100 pequeñas heridas. 18 horas más tarde, la policía encontró su cuerpo entre la maleza. No quedaba rastro alguno del asesino, ni una nota, ni una bala, nada que pudiera atarlo al crimen. En ese momento, Patricia quedó como una víctima más de las miles que hubo aquel sangriento año en Nueva York. Sí hay un gusto en ejecutar, porque es una manera de desahogar la tensión interna psíquica en la que él vive. Obviamente que después de que él asesina, se va a sentir vacío. Esa sed, esa hambre que él siente por dentro, vuelve y es por eso que él entra en ese círculo vicioso y tiene que repetir el asesinato, el ritual. Su sed de sangre lo llevó a James Weber, de signo Libra, quien sobrevivió a un tiro que le dio en la escala. A Joseph Daikon, Virgo, quien murió de un balazo en la cabeza. Y a Diane Ballard, Tauro, quien quedó paralítica de por vida. Ni los acertijos ni los juegos parecían importarle ya hasta que, un día en marzo de 1994, al salir de su casa en busca de una nueva víctima, dos policías lo interceptaron cuando impaciente sacaba una pistola de su bolsillo. Al registrarlo, también le descubrieron una pequeña navaja y decidieron arrestarlo. Eddie Seda se sintió perdido. Creía que cuando la policía comparara sus huellas digitales con las de la carta que había dejado en el parque central, lo iban a identificar. Irían a su casa, verían sus libros, sus pistolas, sus dibujos, sus cartas astrológicas. No sabes si fue la devoción de sus rezos o la magia de su viejo libro de Moisés o simplemente su buena suerte, pero cuando la policía fue a disparar su arma, esta se encasquilló. Yo recuerdo que ellos iban a probar la pistola, pero pensaron que era demasiado peligroso, que no servía. Asumieron que habían arrestado a alguien con un arma inservible, lo que no era cierto. Para él, fue un golpe de suerte. Qué casualidad que en ese instante la policía no pudo probar que él tenía esa arma con la intención de matar, porque no se descargó. Pero sí, en sí, yo sí creo que así es como el mundo espiritual colabora con un individuo así. En todo caso, la protección de la que habla la médium le alcanzó hasta para convencer al juez. Fue exonerado de todo cargo. Muchos crímenes, como el del Zodíaco, en donde no existen testigos ni hay evidencia física, quedan sin resolver en esta ciudad. Una vez libre, el asesino del Zodíaco sintió la irrefrenable necesidad de clamar victoria. Así que en una carta al New York Post se jactó de sus cuatro nuevas víctimas, Patricia, James, Joe y Diane. Sumaban ya ocho personas atacadas con siete signos distintos, pues Tauro estaba repetido. Hay otra dinámica en los asesinos en serie y es el poder. Es esa hambre que ellos tienen de demostrarle al mundo que ellos son más poderosos. Un poder que alimentó su ego cuando una semana después el New York Post publicó en primera plana la carta de seda y un mensaje codificado que sentenciaba. Este es el Zodíaco. Tengo el control. Prepárense porque habrá más. Continuamos en Crónicas de Sábado. El 18 de julio del 96, Gladys Alvarado y su amiga Olga regresaban del mercado al mediodía cuando vieron que su calle estaba llena de policía. No nos dejaba entrar y entonces pues hasta nos pusimos a bromear porque dicen pero será un loco o qué es lo que está pasando porque nadie sabía explicar exactamente qué era lo que estaba pasando. Pero parece que después otra persona le dijo yo creo que es en tu casa. Ella es en mi casa, pero ¿cómo? Efectivamente era su casa donde llegaron las patrullas para tratar de controlar una pelea familiar que degeneró en un tiroteo entre hermanos. Ese jueves a Chachi, la hermana de Liberto, la visitaba su novio Wilbur, un pandillero de 23 años con un largo expediente criminal. A Seda le molestaba el muchacho y aún más la música que la pareja escuchaba a todo volumen. Cuando Liberto salió como un energúmeno de la habitación, Chachi no advirtió que traía un arma escondida bajo el brazo, un rifle de perdigones que descargó sobre su hermana sin compasión alguna. A Tumbo Chachi trató de llegar al teléfono que su hermano enfurecido arrancó de la pared de un solo zarpazo. La joven cayó de bruces dando alaridos de dolor. Todo pasó muy rápido mientras Cedi se ocupaba del novio, Chachi aprovechó la ocasión bajo las escaleras como pudo y a pesar de las heridas alcanzó a llegar a donde la vecina que la puso a salvo y de inmediato llamó a la policía. El novio de la hija creo que estaba involucrado también que lo tenía como reña ahí. Nadie podía creer que a plena luz del día Heriberto Seda se parafetara tras una ventana de su cocina y librara una batalla campal contra 100 policías durante más de tres horas decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. La policía no tenía la más mínima idea de que el loco que estaba disparando por la ventana del apartamento era el asesino del Zodíaco. Cuando Seda al fin se rindió le entregó a la policía un verdadero arsenal. Consciente del peligro llevaba como protección su biblia pero nunca se imaginó que el destino le preparaba una jugarreta. Entre los detectives que lo acompañaban estaba Joseph Herbert que por más de cinco años había investigado el caso del Zodíaco. Que el Señor responda a tu llamada cuando estés en problemas y que el Dios de Jacobo te proteja. En el cuarto de interrogatorios Heriberto Seda se negaba a escribir su confesión y aferrado a su biblia repetía el Salmo número 20. Pide todos tus sacrificios y que acepte todas tus obligaciones. Cuando al fin accedió no se pudo contener y firmó la confesión con su sello característico. Al pie de la página escribió el infame signo zodiacal la cruz invertida dentro del círculo. Gracias a Dios Joe Herbert estaba ahí porque no estoy seguro que nadie que no fuese él hubiera sido capaz de reconocer ese signo. El detective Herbert al instante recordó aquella nota blanca olvidada en los archivos de la policía. El mensaje que el asesino del zodíaco había dejado en una banca del parque central la noche que atacó a Larry Parham cuatro años antes el 21 de junio de 1992. Todas las piezas comenzaron a encajar el casquillo de la bala calibre 22 las cartas enviadas por seda sus tenues huellas dactilares rescatadas de una de las misivas y el ADN de su saliva en un simple sello de correo. Todo ello convenció a Joseph Herbert que el detenido era el asesino del zodíaco. Heriberto Seda ha sido acusado aquí en el condado de Queens de cometer tres asesinatos y un intento de asesinato durante tres años entre mayo de 1990 y julio de 1993. El señor Seda es el presunto asesino del zodíaco. Dos años más tarde en mayo de 1998 el zodíaco compareció ante un juez en Brooklyn. Su defensa argumentó que la policía había manipulado la confesión de Seda y que la evidencia no era suficiente para ameritar una condena. Resultaba irónico pensar que el mismo asesino que varias veces se jactó de sus crímenes ahora Biblia en mano se refugiaba en la ley para negarlos. Como se confirma nuevamente no hay crimen perfecto tarde o temprano todos los criminales cometen errores Heriberto Seda no iba a ser la excepción aunque hay criminales que saben escabullirse de tal forma que jamás los encuentran. Félix imagínate como el zodíaco original porque Seda era simplemente un imitador obsesionado con ese zodíaco de San Francisco y Félix de ese del de San Francisco nadie sabe ni quién es ni dónde está. Solo se hizo una película sobre él. Así mismo. Nos vamos a mensajes pero regresamos con el final de esta historia. El juicio del asesino del zodíaco fue corto pero a muchos llamó la atención que Heriberto Seda no era el hombre amenazador que tantos temían sino un delincuente cualquiera que vivía encerrado en sí mismo Félix. Es que muchos asesinos en serie se ven a sí mismos como seres superiores y piensan que son más listos que la policía y que pueden burlarse de ella y esa vanidad los lleva a cometer los errores que finalmente los condenan. En dos años de encierro mientras esperaba ser llevado a juicio Heriberto Seda no logró encontrar alivio a la rabia que lo consumía cuando finalmente el día llegó mostró su descontrol a punta de gritos e insultos de tal manera que el juez amenazó con amordazarlo. En la sala estaba la fiscalía armada con más de 150 evidencias entre pistolas balas huellas pruebas de ADN todas relacionando al acusado con el asesino del Zodíaco. 40 testigos desfilaron frente al jurado durante las seis semanas que duró el proceso. Entre ellos estaba Mario Orozco su primera víctima con una bala alojada a milímetros de la columna vertebral. Desde el estrado Mario enfrentó al acusado quien resultó como muchos valiente con un arma y cobarde sin ella. Yo lo miré cuando estaba sentado ahí donde subía a la S donde ponen a uno a declarar y él le haciendo hablando ahí haciéndose el bobo él nada de arrepentido no estaba. Un criminal de esta calidad ellos no tienen la misma sensibilidad no tienen el mismo arrepentimiento estas personas no se tocan el corazón para nada. Tal vez por eso y por la contundencia de las pruebas el jurado tardó solo cinco horas en emitir su fallo. Ahora su destino estaba en manos del juez. Aunque su defensa alegó que era un joven al borde de la esquizofrenia conducido a la violencia por una paranoia crónica no hubo un solo psiquiatra que declarara demente al asesino del Zodíaco. lo que él hizo fue una cobardía sus víctimas fueron personas vulnerables discapacitadas yo creo que debido a la histeria que generó y al misterio que lo rodeaba se le dio mucho más crédito del que merecía. Heriberto Seda el asesino del Zodíaco fue condenado a 235 años de cárcel por asesinato por intento de asesinato y por posesión de armas letales. Me encanta que me metieron preso digo ahora no tengo que estar con la cosa que yo estaba haciendo afuera. Mientras tanto en su casa la médium Jackie Barrett llevaba más de dos años viendo y sintiendo al espíritu de Patricia Fonte una de las víctimas del Zodíaco. Ella pudo como canalizar ese espíritu para que ese espíritu en un fin pudiera tener un poco de paz. Pero una tarde quedó paralizada cuando notó que un encapuchado empañaba la ventana con su aliento. Era según narra en su libro The Haunting of the Gemini el mismísimo demonio que venía en busca del alma de Patricia para devolverla a uno de sus soldados el asesino del Zodíaco. Cansada de tanto espíritu Jackie decidió jugarse el todo por el todo y se fue a la prisión de Greg Meadows en el estado de Nueva York a ver a Heriberto Sena. Presentía que algo iba a pasar así que justo antes de entrar a la cárcel se bañó con agua bendita. Bueno el agua bendita es algo que nos santifica y los espíritus negativos como reaccionan como que se separan de eso porque es como decir como ajo para Drácula. Una vez adentro Jackie reconoció de inmediato al asesino del Zodíaco y al hombre que parecía estar a su lado era el espíritu que había empañado los vidrios de su casa. Ella se dio cuenta de que el Zodíaco tenía un espíritu que se le había como decimos los espiritistas encarnado en él y que se quería encarnar de ella y brincar de él a ella. Quería apoderarse del cuerpo de Jackie para así seguir matando y completar su macabra colección de signos zodiacales. El agua bendita la salvó. El espíritu que dice ella poseía a Heriberto no logró su propósito. Al fin podría olvidar ese oscuro capítulo que le tocó vivir. Atrás quedaba el asesino inmerso en su triste realidad. Ahora Zeda pasa los días solo con el recuerdo de sus muertos y sin más amor que el de su madre. Mi mamá todo lo que ha pasado ella todavía está en el lado mío. Y siempre me ha afectado. Así terminaba la historia del asesino del zodíaco de Nueva York. Una historia de sangre, fuegos macabros, almas en pena. Una historia donde se enfrentaron el bien y el mal, la razón y la locura, Dios y Satanás. Y al final María Antonieta esta como otras historias parecidas es muy triste. Este hombre destruyó muchas vidas pero también destruyó la propia. Y ahora Félix lo sorpresivo. Hace dos días en la redacción de Crónicas de Sábado recibimos una carta de Heriberto Seda desde la prisión donde se encuentra que pedía algo increíble que le enviáramos un catálogo sobre pistolas libros de armas y parece que la gente no.